El abogado Gerardo González dio a conocer que producto de la situación del país, la reforma a la ley 977 contra el lavado de activos viene a generar desconfianza. Es que esta ley en otro contexto sociopolítico hubiera generado algún tipo de descontento, de disconformidad, pero hasta ahí, pero en las condiciones sociopolíticas que vivimos, obviamente que genera desconfianza y resquemor. Dicho eso, ahora vamos a lo que es la Dirección General Centralizadora de Información y Prevención contra el Crimen Organizado, que es la instancia que creó la Corte. La Corte la crea porque las leyes de combate al crimen organizado son dos, una y su reforma. La reforma incluye a los abogados y a los notarios, y conste aquí voy a hacer una pausa, en la lectura, abogados y los notarios como sujetos obligados. González afirma que ser abogado y notario son dos oficios distintos. El abogado, por su naturaleza, es parcial, representa los intereses de una persona y debe de estar protegido, súper protegido, blindado por la confidencialidad de la información que recibe. No se le puede exigir nunca, en ningún sistema, a un abogado que revele la información de su cliente. Y te voy a poner un ejemplo que puede parecer hasta chuscos, pero es cierto. Si yo llevo la defensa de alguien procesado por el crimen organizado, ¿le voy a cobrar o no le voy a cobrar? La respuesta es sí, ¿cómo no le voy a cobrar? Si no, no le llevo, si no soy tanta Santa Teresa de Calcuta, ¿verdad? Si le cobro, ¿de dónde van a salir los reales con los que me paga? Del crimen organizado. Y por lo tanto, ese patrimonio que yo recibo, esos honorarios que yo recibo, contaminan mi patrimonio y soy parte de una red. Y eso no es posible porque sería privar de la defensa a quien tiene derecho a la defensa. Entonces, al hacerse un mix como que fuera indisoluble entre abogado y notario, se confunde la profesión del abogado que por su naturaleza representa intereses de un particular, de una persona, sean civiles, penales, laborales o lo que sea, y violentaría sus deberes, ya ni éticos, sino sus deberes profesionales. Se estima que de los 30.000 abogados que hay en el país, solo 300 reportaron a sus clientes ante la oficina de la UAF. Noticias 12, Darlene Tellez.